Hay fuego en el barrio Y todos bailaban, jamás no podés Que brete, que lío, que lío Allí todo se quemó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Ay, si yo me muero mañana No me entierren sin mi sol No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Y rojo, y rojo bueno La rumba ya se formó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Para gozar con zaperoco Tienes que hacerlo como yo No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Oye, llegó un policía La bomba también llegó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Pero que brete, que lío, que lío Allí todo se quemó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Ay, porque se lo llevaría ¿A dónde lo escondería? Todo el día y la noche Cuquito se lo llevó Buscando yo el escondite Cuquito se lo llevó ¿Y por dónde tú saliste? Cuquito se lo llevó Sí, fue nuevo, fue en un coche Cuquito se lo llevó El día que de Luquillo yo salí Cuquito se lo llevó Señores, de nadie me despedí Cuquito se lo llevó El día, el día que de Luquillo yo salí Cuquito se lo llevó De nadie yo me despedí Cuquito se lo llevó La tierra lloraba a San Querer Cuquito se lo llevó Y la mujer es por mí Dilo Nelson Cuquito se lo llevó Oye, ¿qué fue que se lo llevó? Oye, ¿qué fue que se lo llevó? Oye, ¿qué fue que se lo llevó? ¿Qué fue que se lo llevó? Oye, ahí viene el carrito de los bomberos Abre paso Fuego bombero Fuego bombero Camina, 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 camina Fuego bombero Camina bombero Fuego bombero Atero, mano caliente Fuego bombero Caliente, atero Fuego bombero Fuego para el cuero Fuego bombero Palante, rumbero Fuego bombero Hay de pueblo nuevo Fuego bombero Se quema el pueblo Que va a ser Gracias.